Hola, mi nombre es Misael Hernández Mendoza, originario y vecino de la comunidad de San Andrés, Chicahuaxla, Putla, Oaxaca, México. Te saludo, Jaide, y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes si tu activismo digital en lenguas indígenas está teniendo un impacto o un cambio deseado? Gracias. Hola, mi nombre es Misael Hernández Mendoza, Hola, mi nombre es Misael Hernández Mendoza, Hola, mi nombre es Mendoza, Hola, mi nombre es Mendoza,